Amor, estaba cenando. Escucha. Tranquilo. ¿Me vas a escuchar o no? Sí, te escucho. En rayo más bien. Escúchame. Eres más inteligente. Soy muy inteligente. Entonces, no caigas en su juego. No contestes, no te rebajes. Simplemente no te rebajes. No me rebajas. Si te rebajas, escúchame. Pero me dicen. No, escúchame. Si te rebajas, suceden estas cosas. Si te rebajas y le contestas, es por lo que Alba se vuelve toda loca y reacciona. Alba no sabe ni pa' qué tipo de bobo. Escúchame, ya sé. Ya sé. Pero eso pasa. Ignórala, morra. Ni la topo, güey. Simplemente, morra, ni te topo. Te das la media vuelta, más inteligente y no pierdes el porté, caballero. Jamás, güey. No tienes que recurrir a las groserías. No tienes, escúchame. Jamás le dije puta, pendeja. Sí, sí le dijiste pendeja. Bueno, pendeja sí. El pendeja se lo merece cualquier pendejo que no entiende el significado de las cosas. Se tiene que decir. No tienes por qué. ¿Cómo me va a decir? Vete más inteligente. ¿Cómo me va a decir que no soy nada en su entudo? Vete tú. Sí, antes de ti yo ya había hecho un puto legado. ¿Me vas a escuchar o no? Sí, güey. Entonces no me hables así tampoco. Sí, pero tú también entiendes que no te puede venir a hablar. No te arreglas. Gordo, gordo, gordo. Una hormiga no te puede hablar, joder. Gordo, ¿te puedo decir algo, güey? Vamos, ya, güey. Gordo, ¿te puedo decir algo? Nadie necesita saber lo que has hecho. Exacto, güey. Y no me pongo a presumir lo que he hecho. No me pongo a presumir lo que he hecho. No te estoy diciendo que lo estás presumiendo. Pero no puede venir a pinche o nadie a ponerte a ofenderte cuando tú estás cenando, güey. No. Cállate, lo cico, idiota. ¿Quién eres tú? Cállate. Pero no puedes hacer eso. Exacto. No puedes hacer eso, güey. Exacto. Hazlo afuera. Aquí no. Pues bueno, güey, está bien. Acepto, güey. Se me fue. Pero ¿por qué te pones en mi puta contra cuando te quiero? Y te invito que te apoyes. No me pones en tu contra. Apóyame, güey. Pero no me escuchas. No se está poniendo en tu contra. No me escuchas. Yo nada más. Yo te escucho, amor, güey. Pero deja de irte y en vez de a puta... Quiero hacer pipí. Gordo, no se está poniendo en tu contra, güey. Ni se está yendo, güey. O sea, te estamos escuchando, güey. Sí, Juan, güey, yo sé. Ay, aquí estás. ¿Cómo vas? Te agarro tu cabello. Yo soy una gente grande, güey, ya enfocada. Y me puse a quebrarme con gente idiota. Que se pueden hacer comentarios idiotas que no me deben de quebrar. Y lo hice ahorita. Y está mal. Y yo entiendo y lo entiendo. Y me disculpo con lo que sea que ofendí. Pero no me debería haber quebrado con una pinche ridícula ahorita. Más bien, no te voy a cobrar nada para prestar. Sí, porque soy un 2-9 sin Eli, güey. No trago ni un 5, güey. Sí. Más bien.